... de chocolate... No, es porque me lo sabe. ¿Eh? No quiero medicina, no quiero medicina... No, no quiero medicina... Digo... No, yo quiero lositos... No quiero medicina, no... No, no, no... ¡Pah! ¿Quieres? ¡No! ¿Quieres? ¿Papá? Yo no soy papá... Yo soy el bebesito... Yo quiero el bebesito... ¿Quieres que lo puse a los pequeñitos? Sí, mamá... Yo quiero el chupón... Yo quiero el chupón... Bueno, Isabel... Bueno, Isabel... Yo no soy nada... Yo quiero el chupón... ¡Ay, Dios! ¡Ay! Yo quiero el chupón... Ya no quiero nada... ¿Quieres tu besito? No quiero un besito... Sí... ¿Qué voy a hacer? ¡Ay, mi chiquita, hermosa! ¡Bebecita! ¡Ande, mamá! ¡Yo quiero que te vayas aquí conmigo! ¡Tú, mamá! ¡No! ¡Tú, mamá! ¡No! ¡No, bebecita! ¡Yo te voy a dar tu chupón, pero no llores! ¡Ok! ¡Dile calma! ¡Tranquilo! ¡Calma! ¡Tranquilo! ¡Dile relájate! ¡Dile relájate! ¡Dile relájate! ¡PatливaRy! ¡Yes, amor! ¡Así, mamá, валis! ¡Apés! ¡Yo quiero, Tommy, J Document Vlog! ¡Apés! ¡Así, mamá! ¡Apés! ¡La que para mí, ay! ¡YAM! ¡Agda, no llores! ¡Agda, competen! ¡mişipto! ¡ alan, con casting, mamá es una nueva,ıyla! ¡Apés! ¡Apés, ¿no המ� unseren dosanantes! ¡Suscríbete al canal!